cambiando un poco de tema miren hay un anuncio ahora este bueno pues importante no porque se asegura ya con más evidencia con más cercanía de lo que está pasando en el atlántico que vienen pues con una temporada alta en el tema de huracanes el atlántico según los últimos reportes de meteorología van a ser vamos a ir una temporada más alta de huracanes en el atlántico que en otros años según las predicciones en el atlántico pues habrá una serie de huracanes importantes los más grandes se cree que serían solamente tres pero que se habría aproximadamente seis huracanes normales tres grandes doce tormentas tropicales o sea ya contó un nombre y toda la cosa y bueno pues este esa es la parte como más importante los nombres no les digo todos pero los primeros serían el primer huracán del atlántico o la primera tormenta tropical ya desde ahí tiene nombre digamos la primera tormenta tropical se va a llamar artur y luego va a seguir berta cristóbal dolly edward fai 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 gonzalo jana como jana este isaías josefín kyle como kyle kyle es de laura marca marco marco que más kyle laura marco nana omar paulet rene sally teddy vicky y wilfred bueno esto es un reporte de la universidad estatal de colorado eso es de la noa de la universidad de colorado es lo del pacífico ok y el punto es que pues ya más o menos es ese cálculo no de cuánto vendría en el pacífico serían 16 tormentas con nombre no que también pues este sería a diferencia de las 12 del atlántico pues bueno son todavía más que también no es muy común eso y ocho huracanes pero nada más cuatro serían de gran importancia según esta universidad la noa no ha terminado por pasar la información del pacífico pero ya empezó con el atlántico así que bueno ahí está el punto de estos de estos cuatro huracanes importantes obviamente no significa que vayan a llegar a eeuu o a méxico sino que simplemente se van a dar en la región del pacífico americano no obviamente no es lo mismo pues digo los que se van a dar allá del lado del pacífico asiático pues este ya será otro tema no pero esto nada más del pacífico americano de hecho del lado asiático hay más huracanes cada año es más activa la zona vamos a otro asunto